Como todas las semanas, tratando de compartir con ustedes el análisis de esta realidad y nos toca venir a los argentinos en general, a los puntanos en particular. Hoy en un programa especial, estamos en el despacho del Intendente de la Ciudad de San Luis. Después de tanto meneo, estamos aquí tratando de, o vamos a intentar hablar con él, de todo lo que tiene que ver con su gestión, con su futuro y su presente político y con algunas cosas que se dijeron en las últimas horas que seguramente van a ser de su interés. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle la posibilidad, después de tres años, de poder salir por el canal de la provincia, que es el canal público de aire que tenemos los salmiceños. Y en particular, sobre todo a su teleaudiencia, que no creo haber recordado que en ninguno de sus programas usted se haya acordado bien de mí y de mi familia. No, de su familia no. De usted siempre más. De usted siempre más, pero de su familia no. Bueno, entonces, nobleza obliga, porque si no, más de uno va a decir qué hace Enrique Ponce en el programa de Trombeta. Y, con reglas de juego claras, en primer lugar, manifestarle que hay un instituto de la Constitución que es la vindicación. Sí. Cuando un funcionario público es sospechado de la comisión de un delito, ese funcionario público tiene la obligación de vindicarse. En una oportunidad que usted me imputó a mí delitos de acción pública y me pidió que me vaya a vincular... Vinculó con el tema de los alquileres y los subsidios que se le habían pagado a los funcionarios. Y el paseo del padre y otras cuestiones más. No, no, pero básicamente era el tema de los alquileres y... Bueno, yo acudí a la justicia para despejar ese grado de sospechabilidad y se lo invitó a usted, que decía que tenía... No, no, usted no... ¿Le va a permitir que hable? No, pero está bien, pero digamos de la gente como es. A lo mejor no me deja expresar. Entonces, déjeme terminar la frase, yo después, con todo respeto, se lo voy a contestar. Entonces, yo acudí a la justicia... Lo que le pido, trate de no direccionarme la entrevista. No, no. El hecho de que yo esté acá, no me la maneje, ¿está bien? Yo le dije a usted que accedía a este reportaje con absoluta libertad, pero iba a decir lo que tenía que decir. Por supuesto. Usted decía que tenía las pruebas de la comisión de los delitos que yo cometí, como no quiero que quede ninguna sospecha, fui a la justicia y usted no se presentó nunca a acompañar esas pruebas. No, yo no me presenté a responder a la querella que usted me hizo y no disipó absolutamente ninguna duda vinculada con los alquileres. Mire, usted podrá decir lo que usted quiera. No, no, que lo estoy diciendo. A ver, yo le doy datos concretos de la realidad, porque me parece que lo interesante de esto es la pregunta que usted tiene para hacerme, porque yo no lo estoy acusando de nada. Si estoy diciendo que usted manifestó públicamente que tenía las pruebas para aportar a la justicia, usted nunca las llevó. Más aún, todavía estoy esperando en la provincia de San Luis que la justicia dictamine respecto de las acusaciones que se me hicieron. En otras provincias, le puedo hablar de Chaco, de Jujuy, que el Instituto de la Vindicación tiene vigencia, son juicios sumarísimos. Después de tres años de las acusaciones, ese expediente está durmiendo el sueño de lo justo en el despacho del doctor que tiene que dictaminar respecto de sus acusaciones. Yo ofrecí todas las pruebas y están en poder de la justicia. No lo interrumpí, ahora hablo yo respecto a esto y después nos metemos en la entrevista. Respecto al tema de los alquileres y los subsidios que usted le pagó a los funcionarios, no quedó ningún tipo de duda porque está absolutamente probado, porque cuando yo hice la denuncia, la denuncia lo hice con un ídolo de la documentación correspondiente. Mire, EFALAS es absolutamente mentira. No, pero perdón, si usted es público. No, no, mire, lo que usted presentó son los decretos con un dictamen jurídico que están en manos de la justicia. Perfecto. Todas esas pruebas se ajustan a derecho. El que no estuvo a derecho fue usted. ¿Por qué? Porque no tenía no sé qué motivo tenía usted para no presentarse y hacer mayores acusaciones. No, no, yo no me presenté porque yo no hallané a lo que usted promovió. Trombeta, mire, Trombeta, a ver, todas las manifestaciones que usted ha hecho respecto de mi persona, yo, la verdad, tengo que, de alguna manera u otra, no puedo hacer absolutamente nada porque nunca tuve el derecho a la defensa. Porque desde hace tres años a la fecha es que no tengo una sola posibilidad de salir por Canal 3. No, no, ahora la tiene. Menos aún. Ahora la tiene. No, y le digo más, cuando yo asumí como intendente, había una deuda de la gestión anterior que eran 11.000 pesos. La censura no solo viene por una campaña sistemática de desprestigio con una intencionalidad política que usted responde en política y particularmente a los dirigentes políticos de Compromiso Federal, sino que además las directivas de Canal 3. No me hagas ese tipo de impunidad. Usted lo ha dicho. Pero obviamente. Lo va a negar. Pero ¿cómo voy a negar algo? Bueno, entonces desde un canal provincial que se le censure al vecino de la ciudad de San Luis hacer publicidad de los actos de gobierno que no podamos hacer propaganda? Los chantas, yo no se los censuré. Bueno, ¿sabe cuánto pasó a leer el segundo de publicidad? Eso no lo sé. Bueno, eso no tengo nada que ver. A usted, háganme cargo a mí de las cosas que me está haciendo cargo. Hago cargo de una campaña sistemática de desprestigio, de calumnias, injuria. No, perdóneme, yo le voy a recordar algo a usted. ¿Usted sabe dónde cerró su campaña política antes de ser intendente? No, perdóneme, antes de ser intendente. En mi programa. Por lo tanto, el que decidió no ir más a mi programa, no fui yo, fue usted. De ninguna manera. Que decidió romper una relación armoniosa. No es verdad. Tenemos una relación armoniosa. Yo creo que usted tiene que justificar lo injustificable. No, no estoy justificando. Que después de tres años yo estoy acá saliendo al aire en su programa y con todas las barbaridades que me ha dicho. Pues yo no tengo que justificar nada. Perdóneme, Enrique. Yo no tengo que justificar nada. A esta altura del partido, después de 16 años de hacer este programa, ¿qué voy a tener que justificar? No, eso se llama impunidad. No, yo estoy haciendo, no tengo nada que justificar. Yo estoy haciéndole esta nota porque me parece que corresponde, porque me parece que intentamos desde hace algún tiempo... Más vale tarde que nunca. Intentamos desde hace algún tiempo crear algún tipo de vínculo como para poder... Quedó claro mi posición. Absolutamente. Yo soy una persona transparente que todos los días con errores o con aciertos llevamos adelante una gestión exitosa y transparente. Prueba de ello... Sí. Prueba de ello es que tengo mi declaración jurada patrimonial de bienes con la de mi esposa y mis hijos, con las dos casas y el auto, más el préstamo que tuve para comprarme el auto que tengo, publicada en la página web de la municipalidad. Eso no le da, perdóname, eso no le da ningún certificado de transparencia, simplemente eso significa que hizo lo que tenía que hacer. Nada más. Sí, no, no. Primero que nada, no hago lo que tengo que hacer, porque cuando usted ve las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, en ningún lado dice que tienen que ser... Pero está muy bien. Si hizo esa presentación, está muy bien. Está muy bien. Entonces yo trato de dar siempre el ejemplo. Y como lo doy, a todos mis funcionarios les pido que hagan... Bueno, quiero decirle que el ejemplo lo dio a veces, algunas veces no. De cualquier manera, le propongo que empecemos la entrevista... Bien, lo que pasa es que dice una cosa y genera inmediatamente que queda lo que dice... Pero obvio, obvio, escúchenme, pero... Ustedes piensan que es un programa que la gente ve, ¿por qué? Porque yo digo, es decir, no soy con la gente. Usted dice que es un programa que más la gente ve. No, digo que la gente ve, no dije más, dije que la gente ve. Su programa responde a un interés político partidario que tiene como objetivo, para el caso particular mío, menoscabar mi buen prestigio y mi prestigio y mi honor. Para nada, las críticas que yo le he hecho a usted tienen que ver con una apreciación absolutamente personal que tiene que ver con haber hecho usted una gestión que está cruzada por un montón de situaciones que no las quiero calificar para no entrar... Califica que las... No, no las quiero. Las voy a calificar después. Sí. Si usted me dice que arranquemos, arrancamos, ¿sí? No, no, yo quiero responder a todas las preguntas que usted tenga que hacer y que me permita... Todas las preguntas. Le voy a hacer absolutamente todas las preguntas que nunca le hice. Muy bien, bien. Primera pregunta, tiene que ver con la cuestión electoral. Vamos a arrancar livianito para después ir un poquito más fuerte, ¿sí? Aparentemente se quedó sin la posibilidad de ser el candidato del Frente para la Victoria. A ver... ¿Es real o no es así? En este caso no estoy haciendo ninguna aseveración. Estoy preguntando, ¿sí? Bueno, en primer lugar, tiene realidad absoluta, porque en definitiva lo que hay es un conjunto de dirigentes que se están reuniendo en reuniones donde ellos mismos quieren fijar las reglas de juego y después tratar de condicionarme al espacio político que yo represento y en particular a mí, para que yo acceda a esa firma de un acta para presentar a la justicia electoral y se puedan dirimir las distintas candidaturas. ¿Y eso lo están presionando para qué? ¿Para que desdoble la elección? A ver, en primer lugar, el esquema del desdoblamiento de la elección o la simultaneidad con las elecciones nacionales fue absolutamente esclarecido con el decreto por el cual llevamos adelante un hecho histórico que tiene que ver con garantizar de manera democrática y transparente una demanda de todos los vecinos de la provincia de San Luis que piden garantías y reglas de juego claras y transparentes para elecciones que es el sistema del voto electrónico. En segundo lugar, en segundo lugar, en segundo lugar, tiene que ver también con... ¿El voto electrónico? Bueno, pero déjeme decirle algo. No, es que lo que usted dice es que lo que habla tiene voz más gruesa que la mía y después en su programa va a decir lo que se le ocurra y yo no se lo puedo... Pero no voy a decir nada, perdón. Déjeme terminar la idea. No, no, para, quiero decir esto. ¿Qué se basa? Quiero decir esto, quiero decir esto. Es decir, nosotros establecimos, y además lo hice con el flaco Heredia que para mí es un caballero, es decir, nosotros establecimos una regla. Esto no puede ser editado de ninguna manera. Es decir, sale con frita. Es decir, lo que hablemos va a salir así. Es decir, el tema del voto electrónico, déjeme decirlo, ¿no? Que resuelve absolutamente nada porque de hecho solamente se aplica en siete países. ¿Qué respuesta tiene usted si decimos que a los vecinos de la ciudad de San Luis desde hace, desde el año 2009 a la fecha, había una ley que promovía el voto electrónico y nunca se implementó? Entonces hay una decisión que es la mía de transparentar y garantizar el derecho a elegir y ser elegido con el mejor sistema y el que más garantías da. Yo no digo que no sea así. Lo que sí digo es que el voto electrónico de por sí no genera eso que usted está diciendo y que a lo mejor lo puedo haber promovido. Yo se lo puedo explicar por qué. Porque tenemos distintos sistemas de voto electrónico. El que nosotros vamos a aplicar es el que se aplica en la provincia de Salta. Que es la boleta electrónica. Que es una boleta con un chip. Ojalá. Entonces, bueno, nunca tomé la decisión. No, pero ojalá. Es más, voy a invitar a los apoderados de los frentes partidarios con representación y legitimidad popular y a la prensa para que el día, este domingo no, sino el que viene, asistan a la provincia de Salta, que los invita a la Municipalidad de San Luis para que verifiquen la excelencia del sistema y la transparencia mismo. Por una sencilla razón. Pero déjeme decir esto. Si usted lo habilita, nosotros el otro día estuvo Campos en el programa el día que usted anunció, que Piri anunció esto. Sí. Nosotros lo invitamos para que pudiera ir al programa y mostrar cómo funcionaba la cosa. Y de hecho espero que se pueda... Mañana va a haber una conferencia de prensa donde precisamente el doctor Campos, la doctora Aragón, el doctor Vilche, el doctor Cacaz y el doctor Macaño van a dar muchas más precisiones respecto de lo que hemos tomado conocimiento y la factibilidad de llevar adelante ese sistema y ese procedimiento electoral. Que le reitero, queremos que va a ir todos juntos a Salta, que se verifique la excelencia de ese sistema, la transparencia del mismo con garantía absoluta de los resultados electorales. Porque el voto es electrónico, quiere decir que tiene un chip y usted no deja de tener el contacto del cuarto oscuro y después colocarlo en una urna. Y después cuando está... Usted sabe que el voto electrónico, la duda que genera es quién maneja... Sí. Por eso el sistema es muy sencillo, porque tiene la validación por papel. Con los fiscales, los presidentes... Yo lo que le pido al gobernador Poggi es que lleve adelante este mismo sistema, porque además es una ley que lo avala. Entonces lo bueno sería que hagamos la misma elección, el mismo día, el mismo lugar, en los mismos tribunales, con la jurisdicción de la justicia que corresponda y con ese sistema que a lo mejor no se puede implementar en toda la provincia, pero sí se puede implementar en distintas jurisdicciones o circuitos electorales. No me quiero ir del tema. Es decir, ¿por qué no fijó la fecha de la elección general el día que anunció la fecha de las PASO? Porque está sujeto a la posibilidad de que convivan ambos sistemas electorales y no se ponga en perjuicio el derecho a elegir y ser elegido de manera transparente. ¿Qué dos sistemas electorales? El sistema tradicional de la boleta sábana, con el voto cadena, el voto flau... No, no estoy entendiendo nada. ¿Por qué no fijó la fecha de la elección general? Usted entiende perfectamente bien lo que le estoy diciendo. No, no, le estoy preguntando una cosa y usted me está diciendo otra. Usted entiende perfectamente bien. Yo fijé reglas de juego claras. Hasta la época, hasta el presidente, no lo ha hecho el gobernador Posi. Hay un calendario electoral que es el nacional y todas las fuerzas políticas... La provincia va a elegir en la misma fecha de las elecciones nacionales. Bueno, usted ya lo anuncia. Usted está hablando en nombre del gobernador Posi. No, yo no hablo en nombre de nadie. Es una aversión, es un rumor, es una... Estoy dando una información. Bueno, le agradezco la información. Yo no me voy a manejar con la información que me habla de Trombeta. Obviamente, por supuesto, claro. Como soy serio y responsable, tiene que haber un gobernador con pleno uso y atribución en sus facultades para anunciarlo... Pero no me haga zaraza, no me responde por qué no... Mire, yo, ¿sabe qué? Trombeta, digamos, no me interrumpa y déjeme manifestarle con libertad. Es que no me dice por qué no... Su estrategia yo ya la cono. No, usted no conoce nada. ¿Quién le habla sobre mi voz? No... Volvamos a la respuesta. La pregunta es si voy a fijar simultáneamente con las elecciones nacionales... Bueno, si me va a faltar el respeto... No, 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 no. No, no, no. Yo no me presto a esa falta de respeto. Tómame las botas para menos que... No, 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 no lo tome así. Si lo tomo así porque es una falta de respeto. No, le pido bien disculpas. No lo tome así. Bien, entonces, las fechas de las generales van a ser dictadas en el momento oportuno cuando tengamos la respuesta de la justicia electoral nacional respecto de la solicitud que le vamos a hacer el día de mañana. Se lo adelanto, primicia absoluta. En su programa hoy está tomando conocimiento la gente y los partidos políticos que mañana el doctor Macaño, el doctor Cacaz, el doctor Campos van a ir con la notificación eficiente a la Secretaría Electoral Federal para solicitarle que en los circuitos electorales se puedan desarrollar simultáneamente a la elección tradicional del voto Sábana circuitos en particular con el voto electrónico. ¿Eso para las elecciones generales? Por supuesto. ¿Que van a ser el mismo día de la provincia? Si está la posibilidad de que esos sistemas convivan entonces se van a llevar adelante no solo las PASO el 9 de agosto sino también las generales junto con la elección municipal que es absolutamente factible desde lo logístico y desde lo operativo. Es decir que se estaría votando al mismo día las elecciones municipales, provinciales y nacionales. O sea que nosotros como somos serios y responsables vamos a ir al órgano jurisdiccional con competencia electoral. ¿Por qué siempre dicen porque somos serios? Porque lo somos. Hay un dicho que dice dime de qué te jactas y me dirás de qué adoleces. Y yo le podría decir mil de otros dichos más. Bueno, no, digo, puedo decir si yo soy serio. Obviamente que es serio. Bueno, está bien. Obviamente que es serio. Le agradezco el concepto. Bueno, escúcheme, ¿qué pasó políticamente? No me respondió esa pregunta. ¿Cuál es la que no la responde? Y no me respondió por qué. Pero viene muy acelerado. Basta un cambio. No, si yo no estoy acelerado para nada. Lo estoy disfrutando. Las elecciones me han atendido. ¿Está disfrutando las elecciones o el reportaje? ¿Cómo? El reportaje o las elecciones. Está pensándolo. No. Mire. Relájese. No, no, relájese usted. Me ha dicho sorete, me ha dicho cantidad de cosas. Bueno, esos son momentos que... Además digo, las cosas graves en la política prescriben a los seis meses, las muy graves al año, por lo tanto está todo prescrito. Bueno, está bien. ¿Sí? Lo tomo como una disputa. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué pasó políticamente? ¿O qué está pasando políticamente dentro de su espacio político? Bueno, yo, a ver, estuve un año para darme cuenta porque mientras atajábamos penales, arrancábamos con la función, comprendimos lo que es la construcción política de nuestra fuerza nacional. Nuestra fuerza nacional no es orgánica. Es un frente que se constituye para las elecciones. Entonces, por un lado, usted tiene la estructura tradicional del Partido Justicialista, la estructura tradicional del sistema de elecciones internas de los radicales y el Frente Prodictoria son un conjunto de partidos políticos que se activan, por así decirlo, para la elección en Frente Electoral. Quiere decir que hay cierta desorganización desde lo organizativo en distintas localidades y en distintas provincias, porque están las estructuras tradicionales del Partido Justicialista, etc. En el caso de San Luis, lo que tenemos son partidos de distrito kirchneristas. Entonces, no hay una conducción orgánica del Frente Prodictorio. Sí, es real. Bueno, yo voy a hablar respecto de mi fuerza política. Yo represento a La Colina, Corriente de Liberación Nacional. Fuimos a la justicia provincial, tenemos una personería como partido de provincia. Fuimos a la justicia electoral nacional y tenemos 1.600 afiliados de carne y hueso que existen, que hubo una voluntad de ellos de firmar una ficha de afiliación. Algunos lo afilió Jacomet. Charlie Jacomet, ¿lo recuerda? Mándele saludos, pídale disculpas. No, a quien le voy a pedir disculpas. Él tendría que pedir disculpas. ¿Sí? Ahí cuando se aburre trombeta, me lleva para el lado Jacomet. No, pero si fue el dato de la realidad. Y se va a sacar el tema de los adquiles. Jacomet, en lugar de hacerle firmar una planilla de donde de alguna manera les promovía una alternativa de trabajo, les hacía firmar una ficha de afiliación de Colina. Lo desmiento categórica y absolutamente... Nunca lo demitió. Yo lo desmiento en este momento. ¿Ahora lo demito? Yo lo desmiento. Mire, yo lo invito a que vaya al juez Maqueda y le pregunte la resolución a ver si cumplimos con el 4 por mil. ¿Con eso qué tiene que ver? Tiene que ver con las afiliaciones de carne y hueso. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuánta gente denunció esta situación, Enrique? Pero es toda la vida. Así, Alberto, ahora... No, no, yo no me voy a decir... Yo no me espanto de nada. Ya nos estamos tuteando. Sí, exacto. En cualquier momento, pero amigos nos vamos a hacer. Fuimos alguna vez, pero... Bueno, yo no soy una persona rencorosa. Yo tampoco. Bueno, a ver, Alberto. Sí. ¿Vos sabés cómo es esto de los partidos políticos? Es muy usual y común el garabato, la afiliación compulsiva. En mi caso, siguiendo instrucciones, de Alicia Kirchner, imaginate, Enrique, en el programa de Trometa que vengan a denunciar, o en el diario de la República que las afiliaciones son truchas. Pero si vinieron, si vinieron en pruebas municipales. Esperá, ya sé, ya sé que han ido. Vos te encargás de salir a buscarlos. Y también aparecen otros. Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago. Sí. Como Secretario General de la Corriente de Liberación Nacional. Le di instrucciones a nuestros acuerdos que de manera voluntaria suscriban las fichas de afiliaciones. Y aquel que venga de manera compulsiva a cambiar un voto por una prebenda, no lo querés. ¿Por qué creés que Lopaso y otros dirigentes del kirchnerismo que parecían encolumnados detrás tuyo, se abrieron y formaron otra corriente y se tornaron críticos de tu gestión? Bueno, eso lo tienen que responder Lopaso. Yo lo quisiera... No, pero lo respondió críticamente. Por eso te lo pregunto. Pero ya sé, porque tiene un concepto de la política que no valora la lealtad. Entonces, si viene y sale concejal de una lista de la Corriente de Liberación Nacional y a las dos mesas el rancho aparte y sale a ser el gran promotor del kirchnerismo después de 11 meses y quita legitimidad y va a tu programa y vos lo reconoces como interlocutor, viste la máxima... ¿Es candidato? La máxima... No, no es candidato. ¿Cómo que no? Sí, es candidato. Pre-candidato. Pre-candidato. Bueno, te corregiste entonces. Es pre-candidato con una postulación que hasta el día de hoy no sé quién más lo avala. Entonces, la máxima latina que es divide et impera que significa divide reinarás vos la ejecutás a la perfección. Porque sos un cuadro político de Alberto Rodríguez y de Adolfo Rodríguez. Entonces, sos especialista en esas cosas. Te agradezco. Yo se lo invito a fulano, sultano, megano... Pero que buscame, no, pero... Porque vos no buscás rating. No. Vos lo que buscás es dividir a la oposición. No, para nada. Te sale bien. No, 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 no. Conmigo no vas a tener éxito. No, pero si vos te dividís solo yo no tengo necesidad. Yo no me divido solo. Claro, no. Mirá, lo que pasa es que nadie te dice lo que yo te digo. Pero está muy bien que me digas que es una cosa nueva. Que está relajada. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto un reportaje como este. Mirá vos qué interesante. Por eso te vuelvo a corregir si vos me lo permitís. Yo he hablado con todos. Todos saben lo que estamos hablando. La Junta Electoral Partidaria. Pero están tan enojados con vos, Enrique. No sea... No es así. No están enojados conmigo. Vergés. Perdón, Vergés. No, pará. No, ahora ya lo sacaste. No, pero quiero decir... No, no. Vos dijiste. Dos pasos. Primer tema. Vergés. Sí, déjame hablar. Primero. Falacia. No es verdad. Todo enojado conmigo. No es verdad. Te lo desmiento. Sí. Sí. Segundo. Alfonso Vergés. Yo ahora soy el que no quiero hablar con él. Porque él dijo que venía acá a visitarme. No vino. Y dijo que se reunió con Alberto Rodríguez Sá. Y después dijo que quiere volver al pacto provincia-municipio. Entonces yo no tengo nada que ver con Alfonso Vergés. No me interesa. Alfonso dijo... Nos merecemos una muy larga charla. Dando a entender como que tenían que resolver algunas cuidas. A ver. Rosca y tomo. Alberto. Vos sabés perfectamente bien. Alfonso Vergés. En la edición pasada. Y todos lo saben. Y lo que pasa es que no te lo viene a decir al aire del programa. Estaba. Alfonso Vergés. Yo. Y Pérsico. Los tres peleados. Nos llamaron a Buenos Aires y a la conducción política nacional. Dijeron. En este muchacho. En este contexto, muchachos. Déjense de embromar con los frentes. Entonces. Hubo un acuerdo para que haya unidad. Y el que pegó el portazo fue Vergés. Era el candidato a legislador provincial en primer término. Y a mí me dijeron. Enrique. Vos que tenés. Dos tercios de los concejales en contra. Estás al borde del juicio político. Que Zulema Rodríguez. En tu programa me viene a decir que soy un vetador serial como Macri. ¿Me entendés? Porque todas las ordenanzas que me mandaban son de cumplimiento imposible. Sí. ¿Me entendés? Déjame terminar. Sí. Entonces. Con ese esquema de construcción política. Todo ese consejo de grande. Y nuestra fuerza política que representa el gobierno que yo estoy llevando a cabo desde el Frente de la Victoria. En contra mí. Me dijeron. ¿Vas a elegir concejales? Buscate los concejales de tu confianza. Por eso está el Germán. La Dolores. José Luis. Y me decían. Mirá quién vas a poner. Bueno. Ahí están los resultados. Perdón. Después le dijeron. Te doy parte de la información. Cuando fuiste electo. El Frente lo llevaste a Raúl Laborda. Sí. Bueno. Ya salí. Un saludo para Raúl. No, pero digo. Fue. Economista tuyo. Bueno. Escuchame. Otra cosa. No. Es que no me dejás terminar de hablar. Bueno. Y le dijeron a Daniel Pérsico que arme la provincia. No me metás a mí debajo de la pata de los caballos con los acuerdos provinciales que se hicieron con los diputados. Es decir, que la responsabilidad de Pérsico... Yo puse los concejales a dedo. Sí, señor. Porque era una coyuntura. Pero los reuní a los compañeros y se los expliqué. ¿Y sabés quién lo entendió? Zanini, Aval Medina, la presidenta. Porque era lógico. Hoy hay otra coyuntura. Todos tenemos que estar jugando. Bien. Digo. Aspirás a la reelección. ¿Sí? ¿A dónde anclás? Ese... No lo sé. No tengo... No, digo. ¿A dónde anclás esa idea? Digo. Me quiero reelegir. ¿Por qué? Yo me quiero reelegir porque quiero continuar lo que dije que iba a hacer. Y por supuesto que no he cumplido con todo lo que he dicho. Pero me estoy matando para hacerlo. Entonces quiero ver la continuidad y que hasta el último de los sueños. Que yo prometí ser atropeado. No, tenés un déficit enorme que no haces autocrítica nunca. Digo... Trenme el lado. Déjame... No, no, no. ¿Alguna vez hiciste esa pregunta a Claudio Poggi? Siempre. No te escuché. Siempre. ¿A Alberto Rodiza? Siempre. ¿A Adolfo Rodiza? Siempre. ¿En serio? Busquen los archivos, muchachos. Pásenme el lado. No, pero no, te hago... Pero además no es tampoco... No es una estigmatización lo que estoy haciendo. Especialmente cartamudia. No, estoy haciendo una caracterización. Es decir, te cuesta ser autocrítica. No me cuesta ser autocrítica. Pero no fue un error... Pará. No fue un error haber prometido tantas cosas en la elección anterior que vos sabías que era muy difícil de poder cumplir. Digo... Mirá... En primer lugar... Te estoy dando la posibilidad de que haga autocrítica. Sí, sí. Mirá. Que la gente te vea haciendo autocrítica. Mirá, en primer lugar... En primer lugar... Mirá. Estoy haciendo todo para poder cumplir. Respondeme lo que te pedí. Pero qué querés que te diga. A ver, lo que vos querés escuchar. Antes de decir que la realidad prometí cosa... Desde el primer momento hasta el último... Yo estaba en el llano. Tenía una experiencia. Nunca fui intendente. Pero desde que llegué hasta que me vaya el 10 de diciembre me voy a matar para cumplir todas y cada una de las promesas electorales. Pero prometiste 10 mil viviendas. Mirá, te voy a corregir. Nosotros hoy, con 600 millones de inversión en viviendas, vamos a llegar a las 1.711. ¿Entre cuáles? Las que entregamos. Las que vamos a entregar y las que vamos a empezar a construir. Son números que hacen. Cuando vos venís... No, yo te invito... Hasta ahora hay 246 casas. Hagamos una cosa. Perdón, hasta ahora. Entregaste 246 casas. ¿Sí? Ese es un dato de la realidad. Vamos a hacer una cosa. Te desafío que te pongas un casco blanco junto a mí y vamos a recorrer las 1.711 viviendas que están con las firmas... Si te hicieron el yugo, yo me voy a asociar todo. Bueno, están bastante cortos últimamente. O sea, las viviendas que hemos entregado son 246. Sí. Y están 900 por ser preadjudicadas. Después tenés 409... Hombre, digo, tu promesa. No sentí que te he matizado. Dejáme hablar. Entonces, las 409 viviendas que ha cambiado la ciudad para siempre con el hecho de urbanizar la Malia después de 40 años tiene que ver con responder a una demanda social. Sí. Entonces, yo tengo también una propuesta para aquellos que quedaron inscritos y no van a alcanzar a tener una vivienda. Digo, a ver... Y la voy a hacer en el momento oportuno. No, pero aprovechemos esta oportunidad porque hay un montón de gente que tiene un montón de expectativas creadas que no van a cumplir. Bueno, no lo voy a manejar por televisión. Y si vos me permitís, quiero yo mismo anunciarlo en el momento que corresponda de manera seria. Pero lo que tenemos que hacer... No, pero no es serio prometer ni una vivienda que no vas a cumplir. No, yo soy una persona seria. Escuchame una cosa. Yo soy una persona seria. Pero no es que vos lo prometiste. Bueno, a vos te parece... Vos prometiste la 10.000 vivienda. No pongás en mi boca palabras que vos estás diciendo. Pero si... Escuchame, los spots publicitarios tenían... Me llevaron... Bueno, los spots publicitarios tenían otros más. Pero vos te olvidás que venía el Frente para la Victoria y decía que íbamos a hacer 20.000 viviendas. Incluso nuestro precandidato gobernador mandaba una fotocopia de una escritura donde se comprometía a dar la escritura. No es tan mal decirme que... Pero es una fuerza... Puse todo el énfasis para hacerlo, pero no pude. Pero hice 1711. Mirá, ¿sabés qué pasa? Y todos aplaudimos y decimos, está bueno que hayas hecho 1711. De la manera que vos lo decís, me querés hacer decir eso para después editarlo y salir a darme con un daño para decirlo. Pero no, no, de ninguna manera. Yo prometo... Ya te conozco. Lo vas a hacer. Perdóname, no, vos no me conocés. Lo vas a hacer. Es decir, vos no me conocés. No, yo no lo voy a hacer. Lo estás haciendo. No, de ninguna manera. No mientas. Pero es que... No, vos no mientas. Veníamos llevando un diálogo más o menos, digamos. Más o menos. Digamos, yo estoy planteando cosas y te estoy dando la posibilidad para que las replique. Digo, no está mal decirme que me equivoqué. La chicana de las 10.000 viviendas... No, no es una chicana. Es una chicana, es un artilugio electoral. Es venir a marcar esa diferencia para pegarme... Bueno, salgamos de las 10.000 viviendas. Déjame terminar con eso. Yo tengo autocrítica. ¿Qué tengo autocrítica? Y soy consciente de las promesas. Sí. Y por eso quiero seguir. Para continuar hasta la última de las promesas que yo dije de manera absolutamente real. Porque además hay otra variable que vos no considerás, que es que Alberto Rodríguez en 8 años hizo 235 viviendas y que Alicia Lima las había prometido. Viene Poggi y después que nosotros mostramos que no se habían hecho viviendas en la ciudad, agarra el guante o recoge el guante de las viviendas y con los fondos nacionales que venían a la ciudad de San Luis, porque la política de la provincia de San Luis después de Adolfo Rodríguez... Había un déficit habitacional. ¿Por qué no le agarrás a Poggi y le preguntás? Escuchame, pregúntale a Alberto. No te escuché preguntárselo. No te quiero dirigir tu programa. Pero déjame que me defiendas. ¿Por qué no venís y le decía a Poggi si cuando salió a prometer la vivienda no fue después que yo lo hice? Entonces esa plata, que son fondos nacionales, son los cupos que tienen asignados. Las provincias para hacer viviendas. Lo bueno es que se haga. ¿Pero por qué te cuesta tanto reconocer... Es que no me cuesta nada reconocerlo. Pero vos tenés que ver... Yo te estoy estigmatizando, por ejemplo, te estoy haciendo una pregunta. Digo, vos prometiste un montón de cosas... Ahora falta que me vengás a decir que yo diga que el tema del cepo al dólar, la inflación... No, no, vos no sos responsable de eso, pero de las cosas que tienen que ver con... A ver, Alberto, yo soy muy consciente de todo lo que he manifestado. Y ¿sabés qué? El pueblo lo determinará por la elección. Por supuesto, obviamente, claro. Lo que sí me parece importante es que por primera vez, después de tres años, me estés haciendo estas preguntas. Muy bien, por eso. Y creo que hay una autocrítica en todo lo que dije. Aunque no sean los términos que vos querés. No, no, está bien. Es una autocrítica. Así como vos no reconoces que te equivocaste conmigo, no llevaste las pruebas, que dijiste que iba a ir a la justicia, y salís a decir que... Perdóname, te hago una pregunta. Vos alquilaste... Pizaste el palito. ¿Le alquilaste... Legal, absolutamente legal. Está prevido por la carta orgánica. ¿De dónde? ¿Qué artículo? ¿Me entendés? ¿Subsiliar funcionarios... Subsidios... ¿Subsidio al funcionario? ¿Y alquilar el departamento? Alberto... ¿Y todo lo que hiciste con...? ¿Qué era la que después tuviste que echar? No, mientas. No, yo no miento. Ah, Silvan. ¿Lo echaste o no lo echaste? Por supuesto. Un patadón así voló. De acá... No lo habías traído como el gran... Mirá, a ver... Héroe nacional. No se estigmatizaba a los porteños. Charly, a Silva, a todo lo demás. ¿Y qué me decís del cordobés de Poggi? Eso es una... No, no es una boludez. Perdóname, lo acabás de decir, no lo dije yo. Pero digo, lo que están diciendo... Es un direccionamiento político para tratar de instalar temas... Poggi hace 30 años que vive acá. Yo también. Digo, a mí no me estigmatiza el hecho de no haber nacido en San Luis porque yo nacido en San Luis. Alberto, mirá. Y Poggi también. Alberto, yo te voy a decir algo. Podemos cometer errores. Sí. Si hay algo que no hacemos, es robar. Yo no dije eso. Sí. Lo estás queriendo decir o con lo que manifestás genera un grado de sospechabilidad. Cada uno... Alquilaste... Perdóname, decime sí o no. Le alquilaste a los funcionarios que trajiste de Buenos Aires, departamentos, casas... Tengo los contratos. Escúchame, la misma inmobiliaria me la dieron. Y tengo los decretos de dónde sería la partida para pagar. ¿Verdad creer que decumiste la pólvora? ¿Verdad creer que decumiste la pólvora? ¿Verdad creer que decumiste la pólvora? ¿Y por qué lo negás? Pero no te lo estoy negando. Te estoy negando que vos hagas falsas imputaciones. Pero no es una falsa imputación. A ver, Alberto. Alberto, Alberto. Mirá, eso está en manos de la justicia. Pero es una caracterización. No, es una caracterización y una imputación jodida la que estás haciendo. Yo te vuelvo a repetir. Cada uno de esos alquileres... Decime sí o no. ¿Y alquilaste sí o no? No, vos no me vas a hacer decir las cosas que vos querés para después... ¿Pero alquilaste sí o no? No, dejame hablar. Dejame hablar. A ver, cada acto jurídico administrativo tiene la presunción de legalidad y un dictamen jurídico de un abogado que en base a una norma, un artículo y una ley habilita que yo firme. Después que yo me haya equivocado y le haya generado mejores condiciones para que estén acá trabajando para los vecinos con un alquiler, evidentemente pudo haber sido un error. ¿Por qué no trajiste? Dejame hablar. ¿Por qué no trajiste? Dejame hablar porque entonces ya ahora queda lo que vos dijiste, no lo que yo respondí. Mirá, primero, Charlie Giacomet. Gracias a él y el cura Molina, 18 millones, que no te dice nada en cifras, pero es muchísimo, para tratar un centro de prevención de adicciones locales en el barrio Néstor Kirchner y Carlos Mujica para los pibes de 12 a 24 años en situación de adicciones. Tres centros integradores comunitarios finalizados por inaugurar y en cuatro meses inaugurándose. Campeonatos Evita, para, para, Campeonatos Evita con chicos que no conocían Mar del Plata y pudieron jugar, divertirse y 500, 600 chicos de toda la localidad del interior provincial, gracias a los Evita, hizo muy buena gestión, Charlie, y además también cometió errores. Yo después tengo que salir a solucionar. ¿Por qué luchaste? No lo eché, ¿sabés qué? Te voy a confesar algo. Sí. Y hoy primicia, un día decía que asumía el cura Molina. Sí. Y se tenía que reunir con Capitanis, por donde Cristina, el día anterior vino acá sin que ustedes lo supieran. Y en ese despacho, conmigo, y me llamó Alicia Kirchner y me dice, Enrique, vos no podés decir que no a lo que te va a decir Juan Carlos. ¿Qué es, Alicia? Ya te vas a enterar. Vino Juan Carlos y me dice, te llevo tu funcionario. ¿Qué le dije? Te felicito, Charlie, ¿entendés? Bien. Y después lo de Silva, ya sabés, me hizo perder 10 meses de gestión. 10 meses de gestión. Y así le fue. Digo, no, digo. ¿Cómo no voy a hacer otro punto? Hoy tenés todos funcionarios acá de San Luis, indudablemente, digo, por ahí podría haber. Pero no instalés, ¿ves? Entonces ya cae en la contradicción, que decís, oye, y te... No, no, digo, tenés todos. A ver, antes de el gabinete de Claudio Posi. Pero no compareces, estoy haciendo una entrevista a vos. Pero, a ver. Respondeme vos, no me hagas compasión. Pero, ¿qué querés que pongas? Si yo tengo derecho a poner los colaboradores que necesitan. Pero, obviamente. Y nosotros también tenemos derecho a analizar a los funcionarios que vos ponés. Por supuesto. Porque son públicos. Claro que sí. Bien. Ojalá lo hagas con los funcionarios. ¿Por qué le pagaste? Te voy a hacer preguntas. Tratá de responderme rápido, porque si no, no tengo tanto tiempo. Bueno, ¿qué más querés que haga? No, no, dale. Simplemente tratar de ser sintético. No te acostumbré a darme ordenamiento, porque no te voy a dar pelota. No te voy a dar pelota. Vení, subido el caballo. ¿Qué caballo? Ningún caballo. Te pregunto, digo. No seas tan larguero, porque no nos va a entrar en el programa. Nada más. ¿La pensás editar? Para nada. Para nada. Es decir, ¿cuánto llevamos de tiempo, Ale? 34. ¿30? Uy, sabés todo lo que tenemos. Vas a tener que hacer otro programa. Sabés todo lo que tenemos. Te invito a que vayamos a recorrer todas las viviendas que estamos haciendo. El espacio me hacéis campaña. ¿Vivienda? Bueno, sí. En media hora las recorremos todas. Hay que reconocer que hace buenos chistes. Te pregunto, te pregunto. Es decir, ¿por qué contrataste por un millón y medio de pesos a la Asociación Argentina de Actores de Mendoza? Mirá, muy buena pregunta. ¿Sabés dónde está la respuesta? En el Tribunal de Cuentas y en el Consejo Deliberante. Porque esa es una herramienta que tiene que ver... ¿Si no rendiste cuentas? ¿Cómo que no? Andá a ver los expedientes. Andá a decirle a Zulema que te dé los expedientes a copiar. Si no rendiste cuentas, si los consejales... A ver, la Asociación de Actores son aquellos que vienen y llevan adelante las contrataciones para el carnaval, para los espectáculos artísticos y todo lo demás. Que dicho sea de paso... Esa asociación argentina a veces le impuso el que fue titular del ASCA. En la época... ¿Cómo se llama? Gabriela Madreo Viedelo. Gabriela Madreo. Muy excelente compañero. Estás equivocado. ¿Sabés con quién trabajaban? Con mi viejo. ¿Me entendés? ¿Y sabés por qué lo hicimos? Pero que no hay actores en San Luis. No, no me corrás por ese lado. Pero vos, ¿cómo que no? Vos sos un actor, por ejemplo. Por supuesto. Vos sos un actor político y también... Vos sos otro. Yo soy un actor institucional. Y son chistes que nos hacemos entre los dos. Claro que hay actores, pero no me los lleves para el terreno que vos querés llevarme. La asociación de actores le ahorraba a los vecinos fortunas que se iban a destinar en intermediarios. De esa manera, ellos mismos contrataban los espectáculos. Hay un montón de partidas para hacer un montón de cosas que nunca se hicieron. Y vos sos consciente de eso. Por eso reaccionaste y metiste los dedos dentro del área de cultura de la municipalidad. ¿Vos me querés llevar a que yo me peleé con Gabriela Madreo Videla? No, yo no tengo... Si tenés información... Pero si me diera todo mi programa, bueno, es que veo... Vamos por otra cosa ahora. No, no, pero espera. Partidas que no se usaron. Preguntale a Alberto Rodríguez, a Alicia, léme las partidas durante cuatro años para las plantas de cloacas que no hicieron y que yo estoy haciendo. No, pará. ¿Reconocés algo bueno de la gestión? Sí. Dame un ejemplo. Ahora no, te lo voy a dar después. Dame un ejemplo. No, ahora primero lo voy a preguntar. Algo, una cosa. La planta de cloacas... Una cosa que ha dicho bien. Mira, te lo decís, la planta de cloacas, que es algo que realmente es necesario, es importante y está bien, lo arruinaste, lo arruinaste con la compra del terreno... Metiste el dedo en el ventilador. Con la compra que hiciste del terreno de una manera que no correspondía. Metiste el dedo en el ventilador. Metiste el dedo en el ventilador. ¿Pagaste un montón de plata? Ahora enfrentá las consecuencias. ¿Pagaste plata? 9 pesos con 25, ¿sí? 3 millones 700 mil pesos. Sí, 9 pesos con 25. De manera directa, sin licitación. No me querés dejar hablar porque sabés lo que voy a contestar. No, 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 sí. ¿Me dejás hablar? Sí. Bien, ¿sabés a cuánto vendían los terrenos colindantes a esa zona que eran los necesarios para la planta de cloacas? Sí. Y te puedo dar nombre y apellido. ¿Sabés por qué no lo voy a hacer? Porque voy a mandar al frente a esos empresarios. ¿Sabés lo que hace la provincia, Claudio Poggi? Compra barato para que después, en vez de pagar 9 pesos el metro, les paga 60 pesos el metro. No es propia. No es propia. ¿Ves que no me dejás hablar? No, es que digo, me podés aclarar porque existe... Transparencia. Eso, eso, eso. La ley de obras públicas exige que cuando vas a hacer una obra pública, tenés que tener el terreno. El terreno, si yo no lo tenía en ese momento, a los vecinos que están viendo el programa de trombeta, yo soy una persona transparente, por eso hice lo que la ley manda, la ley de obras públicas. Si yo no tenía la posibilidad de hacer la inversión en tiempo récord de la planta de cloacas y no tenía el terreno porque lo exige la ley de obras públicas. Es decir, vos compraste de manera directa por una cuestión de perentoridad. No, por concurso de precios, por perentoridad del financiamiento, todos los presupuestos, todos los presupuestos, Alberto, no me lo digas a mí, no me lo digas a mí, no me lo discutás, ahora resulta que vos estás en la intendencia, sos el intendente, sabés No, no sé, pero te he informado. No estás, estás mal informado. Pero, ¿cómo que no vos hiciste una compra directa de algo que tendría que haber mandado a licitación? A ver, ¿quién te dijo que tenés que mandar a licitación? Un terreno de 3.700.000. Yo, escúchame, eso, perdóname, no te quiero faltar respeto, pero eso es ignorancia. Porque, ¿sabés qué? Ah, no me da ignorante porque yo te puedo decir más a vos que no te quiero decir. Bueno, te dije que no te quería faltar respeto y te estoy diciendo que lo que estás diciendo es ignorancia. ¿Pero qué va a ser ignorancia? No conocer la ley. ¿Qué ley? La ley fija distintos sistemas de contrataciones. Cuando vos justificas... ¿La ley de compra? La ley de obras públicas. Sí. La ley de obras públicas. No, no, la ley de compra, la ley de compra. No existe la ley de compras. La ley de obras públicas fija. Permitime cerrar esta información. Dale, por favor. Permitime, porque para mí es importante que yo lo manifieste y por primera vez en Canal 13 con tu programa. Bien. Por hacer las cosas como corresponde, los beneficiados son los vecinos. Precio, el más barato de plaza. En la zona que era necesario hacerlo y no había otra forma de hacerlo. No me estás dejando terminar de explicarme. Déjame, te lo pido, por favor. Dale, dale, dale. Entonces, con el terreno, recién ahí la Nación me daba el financiamiento. Yo no tenía forma de expropiar, porque el Consejo Liberante no puede expropiar. Le pedí a los concejales que nos ayudaran con el financiamiento. Le pedí a Poyi que no se enoje más conmigo y financie también y nos dé las tierras. Nada de eso ocurrió. ¿Te quiso dar 20 millones de pesos de negativo para tomar el crédito? No es verdad. ¿Cómo quiso? No es verdad. ¿Te quiso dar 20 millones? ¿Estás mintiendo vos o tenés mala información? No, no. ¿Te quiso dar 20 millones? No es verdad. ¿Pero lo anunció públicamente? No. A ver, hay una denuncia penal. ¿De qué? Contra el secretario, contra el ministro de Hacienda, Ordóñez, por retención indebida de fondos. ¿Pero qué es retención indebida de fondos? Escuchame, te lo voy a explicar. ¿Querés que te dé copia de la denuncia? No quiero, no me llevé a ese terreno. Pero no, pero yo no tengo... La provincia, la provincia. No, no, yo te voy a llevar el terreno que también yo quiero, porque déjame hablar. No, que no quieras te estoy diciendo. Bueno, ley de obras públicas te exige que tenés que tener un terreno antes de ser una obra pública. La provincia no lo cumple. Le dice a las expresas, preséntense en la licitación con los terrenos. Entonces, compran barato, porque son de ellos, a 70 cuadras del centro, sin infraestructura, y después la municipalidad tiene que llevar el colectivo, la basura, el transporte público y todo lo demás. Y después, cuando se los van a comprar en licitación, vale 10 veces más de lo que vale el terreno. ¿Esto va a salir al aire por Canal 13? Por supuesto. Bueno, el responsable se llama Claudio Javier Poggi. Espero que lo saquen. Por supuesto. Por supuesto. Y Poggi te quiso dar... Por supuesto. Poggi anunció y te quiso dar 20 millones de pesos para que hiciera la planta y vos te negaste. No es verdad. Vos te negaste. A ver, mirá, escúchame. Habíamos empezado bien. Pero no estamos bien. Estamos hablando. Estamos hablando. No, no, no con vos. Con Poggi. Habíamos empezado bien. Después no sé qué pasó, se enojó. Hicimos una planta de agua juntos. Dijimos ese esquema, ¿sabés quién era el interlocutor? Emer. Muy buena relación. Después también con Don Ofrio y todo lo demás. No sé qué pasó en el medio, que de repente empezaron los problemas, las dificultades y la guerra... No, fue un error. Déjame hablar. Sí. Entonces, había un esquema preestablecido para llevar adelante una inversión conjunta de planta de cloacas. ¿Sabés qué hizo Poggi? Le ordenó a su ministro de Hacienda que retenga los fondos. Eso no es cierto. Es verdad. Eso no es cierto. Es verdad. Eso no es cierto. Yo no voy a decir quién me lo dijo, pero está aprobado. Eso no es cierto. Es absolutamente... Pero ¿sabés lo que pasa? Es una justificación... Si no es cierto. Es una justificación que vos estás utilizando para, de alguna manera, darles crédito a lo que vos hiciste. A ver, escúchame. Yo no estoy diciendo algo por decirlo. Te lo estoy diciendo de manera fáctica y de manera objetiva. Sí. De manera objetiva. Fui al Consejo Liberante para que me autorizaran un financiamiento. Nada. Fui a la provincia, hablamos. Quedamos de acuerdo. Dejame hablar. ¿Ves que? No me deja hablar. Quedamos de acuerdo que cuando nos pusiéramos de acuerdo en el terreno, nosotros íbamos a aportar voluntariamente como nos corresponde la plata de la soja. ¿Qué hicieron ellos? Yo te voy a decir qué hicieron. Pensaron mezquinamente y electoralmente para sacar ventaja política. Dijeron, dejémoslo sin plata, ponse, retenésela, no se la pagues y después hacemos. Pero esa es una... Dejame hablar. Estás obsesionado con esa cosa. No, no me hagas pasar por una persona obsesiva que no lo soy. Soy una persona responsable. Entonces, ¿sabés qué hicieron? Me dejaron sin financiamiento de la soja cinco meses. Pero si la tasa es tuya, nadie la puede pegar. No la podíamos... No me digas. Bueno, querés que... A ver, si yo sabía que iba a venir tan áspero, te traía ya las pruebas... No, tan áspero no, pero si lo estamos hablando. Te voy a pedir que todas las comunicaciones administrativas, las intimaciones, los miles de llamados telefónicos, a EMER, a todos los funcionarios y tenían orden del gobernador que no mandaron la plata. No, digo, esto te lo manifiesto porque vos... ¿Sabés por qué? Porque vos planteaste frente a 20 millones de pesos sobre los cuales no tenías que devolver un mango, es un crédito a 25 años. Vamos a decir las cosas como son. ¿Sí? Vamos a decir las cosas como son. Querían hacerlo como ellos, con la empresa que ellos querían. Sí. Y querían fijar las reglas de juego para hacer ellos la licitación. Ahí ya, ahora, lu, viste, tragaste saliva y así. A mí me decís. Sí, sí, porque... Pero me decís. ¿Vos querés que no es así esto? No. ¿Estás hablando en serio? No, no es así. No es así. ¿Vos me querés decir que no están arregladas las licitaciones de la provincia? Pero dejame. Claudio Poggi. Por Dios. Te lo garantizo. Pero por Dios. Te lo garantizo. No entremos en un terreno así. Entréne que quieras. Porque sabés cuál es el tema. No voy a tener muchas oportunidades para decir lo que estoy diciendo. Sí, pero por eso mismo te lo digo. Hay un montón de situaciones que están vinculadas con tu cuestión. Yo te vine a hacer una... Ok. No tengo que hablar de otra cosa que no sea mixto. No, digo, claro. Digo, si querés, no sé. A ver, decime de quién más querés hablar. No, lo que vos querés. Lo utilizamos cinco minutos ahora para que vos le pegues a todo el mundo y después vuelvo. Pero a vos te parece que yo estoy pegando. Estoy diciendo la verdad. En vez de trabajar juntos por la provincia, por la ciudad. Pero si vos rompiste el pacto provincia-municipio cuando asumiste. Sí, exacto. Y dijiste que Alicia Leme había gestionado mal y te había dejado la municipalidad. Karen Ruina y la CIGEN hizo una auditoría y no solamente comprobó que todo lo que había hecho Alicia Leme estaba en orden, sino que te había dejado plata. No es verdad. Contradiciendo absolutamente todo lo que vos habías dicho. No es verdad. Objetivamente te lo digo. Mirá, salvo el juicio de Ancilio Bernaldez, que es un espada de Damocles que tenemos los años. Hace 30 años. Que siempre tenemos que necesitar una emergencia económica y financiera para que no nos embarguen los sueldos a la municipalidad. Yo tenía 37 millones de deudas en cheques que andaban dando vueltas y ahí te meto toda la plata de los colectivos transpuntarios. La deuda hoy de la ciudad en gasto corriente es cero. Tenemos un presupuesto de 262 millones de pesos y hoy es 638 millones de pesos. Y tenemos un colchón que nos garantiza tres pagos de sueldo sin ingresos para garantizar. No, 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 no. O sea, vamos a que esas cosas que están en el marco de la contradicción. No solo, no solo, no solo que Transpuntano lo saneamos, hicimos denuncias penales para que se investiguen. No estamos diciendo que se cometieron delitos. Queremos ver qué pasó con eso porque había una serie de cuestiones. Lo único que nunca aparente de Transpuntano son los 10 colectivos que compraste vos. Es absolutamente transparente. Lo que no era, mirá, otra cosa. Esa compra, pudiendo haber sido algo absolutamente superador, se transformó en un boomerang para vos. Mirá, estás equivocado. Sabés, mirá, si el boomerang es 22.000 pibes que todos los días... No, claro, no me dejas hablar. Eso no tiene nada que ver. Hay que decirlo. ¿Qué vas a salir con el boleto? A ver, esta empresa de Transpuntano, que es una SAP en Sociedad Anónima con mayoría del Estado... Hablemos de la compra de los 10 colectivos. Desde el primer día. Hablemos de la compra de los 10 colectivos. ¿Sabés qué pasa? Tu objetivo es hablar sobre lo que yo hablo. No. Para que después la gente diga, mirá qué mal le fue a Ponce, prometa no lo dejá hablar. No, no, yo no... Sinceramente, lo único que me importa es la charla que en este momento tengo con vos. Entonces, hagamos una charla franca, sincera... Sincera, como la estamos teniendo. Bueno, lo que vos no hacés es dejar hablar. Café no hay, ¿no? Sí. Ok. 22.000 pibes todos los días se suben a un boleto de manera gratuita. Y ahora vamos a anunciar el boleto jubilado. 4.200 jubilados van a dejar de pagar el boleto. Muy bien. Un acto de trinta justicia social. Hemos pagado todos los colectivos, incluso los 10 que compramos. Y además, de manera absolutamente transparente, los contratos que fueron una ingeniería financiera fenomenal. Digo, a ver. Dejame hablar. Fenomenal de cara a los concejales, a los vecinos con los 10 colectivos. Los concejales, todos los concejales, todos los concejales estuvieron de acuerdo en que es la forma en que adquiriste los colectivos, lo hiciste de una manera irregular. Pero no, a ver, son mentiras. ¿Cómo mentiras? No es como va a ser irregular. ¿Cómo va a ser irregular? No es absolutamente irregular. Hicimos una ingeniería jurídica espectacular financiera porque a través de un leasing del Banco Nación se pudo negociar un anticipo que no estaba en los fondos municipales para hacerlo. Pero pagaste un costo, mi colectivo, que está por encima del valor del mercado. No es verdad. Son los valores de mercado para una operación de ese tipo. Y te doy otra noticia para vos. Gracias al boleto, yo puedo anunciar el boleto de los jubilados porque ahora esta empresa que está saneada y que tiene un boleto, un peso 50 menor que el de Villa Mercedes y los trabajadores, con plenos derechos, convenio colectivo de trabajo, 10 nuevas unidades. ¿Cómo calificás el servicio que presta Transjultano? Depende de la línea. Mirá, para que vos veas cómo trabajo yo. Le mandé a hacer una encuesta, 10 pibes de la universidad se subieron durante 3 días. No seas autorreferencial permanente. Te estoy preguntando cómo considerás... Dejá de adjetivar. Bueno, pero ¿cómo considerás que funcione? Si adjetivamos, yo te voy a entrar a adjetivar. No, no, pero es que... No, es... Digo, contéstame lo que te pregunto. Vos me contestás otra cosa. Alberto, ese es tu estilo y te da resultados. Menos conmigo. Yo no te voy a contestar lo que vos querés que yo te diga. Pero, ¿cómo te estoy preguntando cómo considerás el servicio de Transjultano? Me subí, me subí, me subí los 10 pibes de la universidad, los colectivos, durante 3 días y dice hacer una encuesta. En algunas líneas nos daba 4, en otras nos daba 6 y en otras nos daba 8. Cuando vos sacabas promedio nos daba 6. Con esa encuesta lo agarré a Mariano Estral y dije, mirá la encuesta. Línea A, frecuencia, ta, 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 ta. Tiene una lógica de la crítica de Transjultano. Sabés cuál es la frecuencia. Sabés por qué? Porque dejó de tener rentabilidad económica financiera por una polinómica para tener rentabilidad social. Los pibes van gratis a ir a la escuela. Llegamos hasta el último de los barrios del 9 de julio. Entonces, si no aumentás la cantidad de unidades... Yo pensé que los barrios ni los conocías. Bueno, sí. No, pero te lo digo sinceramente. Sí sabés que no es así. No, pero vos tenés una gestión que está vinculada. No, vos sabés que está la gestión tuya. La crítica principal que te hace todo el mundo. No, no. No, vos hablás en nombre de todo el mundo. Soy el exigente de todo el mundo. A mí no me va así como vos decís. No, no. Mirá, a mí no me va así como vos decís. No, pero digo, perdón. Es decir, los barrios... Todo el mundo. Los barrios... Los barrios de San Luis reclaman tu presencia. Y hasta ahora... Acá viene el adalí de los barrios a decir que reclaman mi presencia. Sí, sí. Tenés la chorca que estoy sentado con vos. Todos los días de mi vida trabajo para los barrios. Todos los días. De cara a los vecinos. No hice nada. Para los barrios nada. Planta de cuaca. Planta de agua. Asfalto. A la planta de cuaca no la estamos haciendo. Decime cuántas cuadras de cuaca existe. Los centros comunitarios. Decime cuántas cuadras... Mirá, nosotros vamos a llegar al final de la gestión con récord... Decime cuántas cuadras pavimentaste. Nosotros hemos hecho este año 90 cuadras. Y en los años anteriores hemos llegado a las 500. 500. Sí, señor. Bien. Y te digo, con todos los sistemas de pavimento. Y ahora, con el ahorro de esta gestión, 80 nuevas cuadras. Para cuadras que históricamente tienen más de 15 años de antigüedad. Pueblo Nuevo, Eva Perón y las 4.000 viviendas. Además de las cuadras y media, dos cuadras por día que hacemos por administración. Se hace a través de una licitación y se ha faltado ese pavimento. Mirá, a ver. Si hubieras... Si hubiera mantenido... A vos te parece que los pibes que vienen a la escuela no hacen nada por los barrios. El supermercado de la red Comprar. La red de gestión comunitaria. El programa de ingresos sociales con trabajo. El 70% de los fondos municipales va ahora a publicar... ¿Qué financió el supermercado de la red Comprar? ¿Cómo lo financiaste? Viste el metro Patrón de París, la unidad de metro. ¿Sabes qué son? Las carrozas del Carnaval de Pollo. Una carroza, 5 millones. Eso nos salió la logística. Eso nos salió la construcción del supermercado. La red Comprar, que el día 27, una buena noticia para los vecinos. Además de eso, va a venir la comercialización para que acceda de manera democrática a los alimentos. Si los financiaste bien, está bienvenido. Pero se vieron camiones de la municipalidad descargando hormigón. ¿En dónde? Así, en la red Comprar, en el supermercado ese que está construyendo. Sí, porque vos tenés que ver los plíos de licitación. Y tenés que ver que el hormigón los provee el municipio. Es lo mismo que pasó con la avenida Iria. Salieron a decir que había corrupción, porque los camiones de hormigón de la municipalidad ponían hormigón y les mostró pico la licitación que decía el hormigón a la puerta de la municipalidad y se acabó la discusión. ¿Y qué es lo que querés hacer con la avenida Iria? Un proyecto que se llama el Boulevard de los Cacarandaes. Tiene que ver con la comercialización a cielo abierto y extender la ciudad a cielo oeste. Con la urbanización de Gran Calamaría. Quiero decirte que con los comerciales están todos calientes. Ahora, mirá, todos los vecinos calientes, todos los barros enojados, todos los comerciantes y a mí no me dicen eso. ¿Los comerciantes de la Iria no te dicen eso? Mirá, tengo nombres y apellidos de ellos. ¿Pero los comerciantes de la Iria no te dicen eso? Siempre una obra, no me dicen eso. Puede haber uno u otro que me dice no me cobran los impuestos. Ojalá que la obra realmente sea fantástica. Alberto, vos podés coincidir en una sola cosa, te pido. ¿Estás de acuerdo en mayor seguridad? Sí. ¿Quién puede estar en ese acuerdo? Nadie. Estas veredas son las que hacen Israel para prevenir los ataques suicidas con los hombres que se colocan dinamita. Sí. Lo dijo el embajador Israel acá. ¿Estás de acuerdo con favorecer? Déjame hacerte la pregunta a vos que es una retórica, es una metáfora. ¿Estás de acuerdo con que desalentemos el uso del auto particular para favorecer? No, porque el tránsito es el mayor, digo nunca, la ciudad de San Luis, tú, semejante nivel de caos. Bueno, semejante nivel de caos. O sea, hace 420 años que está en esta calle de 7 metros con medias de 30 centímetros y descubrió la pólvora que hay caos. Mirá, te contesto sin faltarte el respeto, porque no quiero que lo tomes de manera personal. Sí. Se desalienta el uso del auto particular en el microcentro de la ciudad. Por supuesto. Bien, eso estoy haciendo. Mirá, lo ves vos y es un cambio cultural. Pero lo hiciste de una manera muy desprolija. Lo hice de la manera más prolija posible. Es caótico. Toda obra. Vos fíjate lo que hiciste. ¿Sabés lo que es caótico? ¿No complementaste el estacionamiento? No sirve. No sirve. No, sí sirve. No, te sirve a vos, no a mí. Pero no, pero vamos a hablar del cárcito. Déjenlo hablar a Tromita en su programa, yo me voy a callar y... No, digo yo y después decimos, ¿está bien? Bueno. Digo, estableciste el estacionamiento medido cuando había llamado a la ACA para que hiciera un informe. Lo estableciste antes. Es decir, el informe fue después. Por lo tanto, es una incongruencia. No es verdad. ¿Cómo no es verdad? No es verdad. ¿Es absolutamente verdad? No es, resulta que vos ahora estás en mi cabeza, en mis decisiones y en mis decretos. Y vos hablaste con Magnagui del Automóvil Club Argentino y te dijo eso que vos decís. ¿Le pones azúcar? No, gracias. Bien. Amargo. Bueno, ok. No es verdad. Mirá, primero que nada. Pero considerás... Primero que nada. Primero que nada. Comercialización así lo ha abierto. Sin que ninguna topadora... No, pero eso está bueno. Pero hablemos del tránsito. Hablemos del tránsito. Te estoy hablando del tránsito. Es un caos. Te voy a dar una noticia que no tenés. Está todo el mundo en un caos. Te voy a dar una noticia que no tenés. Y después te puedo dar otra primicia si querés con el lomo de Borja en Puente Blanco. Porque te faltó el lomo de Borja. Sacalo. Por favor. Pero no porque vos me lo digas. No, pero tenés que sacar. Mirá, primero que nada. A ver. No subestimes mi capacidad profesional. Tengo 10 años de ingeniero. Sí. Tengo especializaciones. Soy abogado. Soy una persona que reconoce sus limitaciones. Lo que yo no sé, me hago asesorar por los que saben. Lo primero que hice es llamar al Automóvil Club Argentino para que haga un estudio de la ciudad y del tránsito del caos vehicular. ¿Vos consideres que el tránsito es un caos o no? Dejame hablar. Dejame hablar. Entonces ellos mismos ya tenían esa información. Y ellos validaron el sistema de comercialización. Así lo abierto y nos fijaron parámetros para las peatonales. Sí. Punto número uno. Tenía que llevar un desarrollo de tres etapas. Que ya estamos llegando a las conclusiones. Que nunca antes se hizo. Ese compendio de normativa. Pero yo no estoy diciendo que queda mal. Dije que lo hiciste de una manera caótica. No, queda para la ciudad. Siempre hay un trastorno en una obra pública. Siempre lo hay. Como lo va a ver ahora con los desagües pluviales. Sí. Entonces, más vale que va a haber alguno que va a venir y va a tocar bocina. No todos. Pero ¿por qué decís todos? Porque todos. Todos los comerciantes. Todos los vecinos. Todos los barrios. No, porque a lo mejor te invito a decir. Un sistema de licencia nacional de conducir por puntaje donde una persona que lleva un arma, que es un vehículo y que mata, alcoholizado, puede venir acá y sin ninguna restricción seguir usando un auto porque no hay una base de datos. Siempre y cuando la licencia de conducir se otorguen. De ley nacional a la licencia. Se otorguen de la manera que corresponde. De la manera que se corresponde. Te puedo asegurar que esto, para vos, te estoy dando la posibilidad para que todo el oráculo de él. No, 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 no. Entonces, vos tenés un sistema nacional por ley, que es la ley nacional de seguridad vial, que habilita, después de certificaciones, a cumplir distintos parámetros para que garanticen, como el DNI o los pasaportes, que los hacemos en la municipalidad, gracias al Ministerio Interior, de manera eficiente, eficaz y responsable, que no venga un asesino, inhabilitado, agarrar un arma, que es un auto, y eso se hace de manera transparente. Cuando encontré tres ladrones, tres ladrones que te cobraban 500 pesos para hacerte una licencia nacional de conducir, trucha, les metí una denuncia penal. Ah, ok, está bien. Bueno, pero había. Querés que te digan, bueno, pero... No sé si siguen exigiendo o no. Pero querés que te digan más, hay más ejemplos de eso. Es decir, lo mismo hacían con la libreta sanitaria, lo mismo pasaba en la casilla sanitaria, hubo terrible problema. A ver, casilla sanitaria. El tema, bueno, pero eso tiene que ver con la salubridad de toda la ciudad. Sí, señor, mirá, casilla sanitaria. Había un terrible negocio. Sí, señor, y espero que no esté más, pero, a ver, tomé carta en el asunto, la máquina de timbrado, había que sacar ese esquema corrupto de ingreso de mercadería, donde también, mirá, para que haga una coima tiene que haber alguien que la pague. Obviamente. O sea que no hay un solo funcionario, un empleado infiel, que se lleva la plata para su bolsillo. Un talonario de reinitos, en blanco, sellado por la casilla sanitaria. Bueno, preguntale al director de bromatología y preguntale al jefe de director de bromatología qué instrucciones dices. Preguntale, denuncia penal. Con esa información, ¿qué es lo que pasa en esa parte? Es 076 media res. Por supuesto. Y eso de alguna manera, si vos no lo aclaraste, termina involucrando. Pero por supuesto, porque después salí vos a decir que me la robé yo. No, yo no dije eso. Sí lo ha dicho. No, no, para nada. Dije simplemente que vos no aclaraste cómo era el tema. Bueno, ahora por primera vez lo estoy aclarando. Pero, ¿sabés qué? Ya pasó un año de eso. Bueno, por eso te digo, hay una actuación judicial, hay una denuncia penal y hay un sumar administrativo. De manera preventiva los echamos. Entonces me reconocés que lo que yo dije en su momento era absolutamente cierto. O sea, por una cuestión de salud mental, no miro tu programa. Porque si miro tu programa y veo con la ligereza con la que me insultás, hace falta imputación, no miro tu programa. No, no, no. Lo voy a mirar este programa ahora. Hace mucho programa. ¿Cuándo sale? No quiero contradecirte. ¿Cuándo sale? Pero yo soy positivamente, digo que no solamente que lo mirás, sino que lo grabás. No, estás equivocado. Flaco Heredia, estás ahí, decíle, sí. No busqué, no busqué cómplices. Vos que estás ahí. Por Dios, mirá, tenemos tanta ineficacia de la comunicación que estamos profesionalizando. Van, filmen y después nos guardan el cassette. ¿Podés creer? Eso, eso son los... Muy gracioso lo que está diciendo. Para mí sí, para eso se están riendo. Pero digo, no, no importa, sigamos. No, no, no. Hablemos de la hora del paseo del parámetro. Dejame hablar de las medias reses. Dejame hablar de las medias reses. Pero son todas cosas que de alguna manera... Ahí había una asociación ilícita. Sí. ¿Me entendés? Entonces había un tipo que por la presunción de inocencia, no te voy a dar nombre y apellido, pero el... El director de bromatología. No, bueno, espera, espera un segurito. Esperá. Quizás por omisión o por desconocimiento. Pero ahí la rosca estaba en la casilla sanitaria. Sí. Entonces había un negociado ahí con ese tema. Venía en las medias reses, como no se alquilaba una cámara de frío, que ahora la municipalidad lo va a tener y estamos alquilando. Pero es terrible lo que me estás contando. Porque me estás diciendo, me estás reconociendo que durante mucho tiempo la gente que vive en la ciudad de San Luis comió... No. ¿De dónde dije todo eso yo? No, de alguna manera me estás reconociendo. No, no estoy reconociéndote eso. Te estoy diciendo que cuando yo tomé conocimiento de una situación que como mínimo era irregular... Bueno, vos la desconocías. La desconocías. Pero vos te pensás que yo si lo conozco, ¿lo voy a permitir? Bueno, está bien. Por eso yo la envíen de vos. Pero claro que la envíen de mí, porque no soy un ladrón. Entonces yo no avalo ningún acto de corrupción. Me va a decir que fui modificace, que esto, que nada. Pero, digamos, yo respondo por lo que hago. Ah, hay un dicho. Pará, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Bueno, pero... Y el que las hace, las paga. Entonces detectamos eso. Tomé conocimiento a través de la información pública y le di una instrucción precisa al subsecretario. Tomé conocimiento porque yo lo denuncié. No. Pero qué sé yo quién lo denuncia. Yo. Bueno, listo. Me vino sin querer, se trompeta, no facilitó la información. Hablemos. Esperá. Sí. Dejame terminar eso. Dejame terminar eso. Le di una instrucción precisa al subsecretario. Se va el director en el momento oportuno, no cuando vos vas a venir a decirlo. Primero tiene la presunción de legalidad, porque yo no puedo decir que son ladrones antes de tiempo. ¿Está claro? Enrique. Esperá. Entonces dije, pará. ¿Querés que te cuente el cálculo de lo que hiciste acá para que te enteraste de la situación? Pará. Ahora estabas acá, tenés un micrófono. No me plantó ningún micrófono. Pero perdóname, no, no. Pero vos querés que todo el mundo te... No es verdad. Es verdad. No es verdad. Vos querés que todo el mundo te quiere en el municipio. Vos te pensás que todo el mundo te quiere acá dentro del municipio. ¿Cómo hacés vos para contrarrestar una afirmación como la que estás haciendo para que quede palabra la tuya contra la mía cuando yo soy el intendente? Y yo sé lo que pasa acá dentro. Si yo te estoy dando una posibilidad de responda. Le dije al subdirector. Y al director, muchacho, la casilla sanitaria lo volás. Hacés el sumario y cuando encontrás el ilícito, hacés la denuncia penal. Y después le dije, comprate la timbradora, hacete ya un relevamiento del sistema. A ver, dos años de gestión habían pasado. A ver, a ver, dos años de gestión y 30 más. Porque ese era el mismo sistema. Entonces, lo bueno es que haya un funcionario, que soy yo, que tomo conocimiento. Pará, te voy a dar otro mérito. Sí. Te gusta que te dé méritos. Yo tomo conocimiento de un hecho que está mal y no solo puede ser una realidad, sino un ilícito, ese funcionario se ve inmediatamente. Bien. ¿Te acordás en Transpuntano cuando un funcionario mandó a arreglar un auto? Sí. Bueno, te puedo dar más de un ejemplo de eso. ¿Te acordás cuando vinieron a decirme que la Secretaría Privada me estaba bloqueando una rampa? Al otro día lo mandé a pagar la multa. Y fíjate vos que un miembro del Superior Tribunal tenía la rampa tapada porque un vecino ve ese buen gesto. ¿Vos te quedaste con una camioneta de la empresa Ceres? ¿Cómo me voy a quedar con una camioneta de la empresa Ceres? Rotundamente te lo niego. Y te desafío a vos y al que lo manifieste. No, 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 te estoy preguntando. Pero absolutamente mentira. ¿La camioneta blanca esa es la que andaba? La camioneta blanca esa es de la municipalidad, la Maroc. Y ahora, como no la usa el intendente, porque prefiero andar en bicicleta o a pie y no la necesito, vas a ser de seguridad. Contame la obra del pasión del padre. No, pero cómo va a venir a decir semejante... ¿De dónde sacaste esa información? Es la información que circula por tu lado. No, es la información que vos haces circular. Porque yo tomo conocimiento de ese hecho. ¿Cuántas veces más querés que vaya a vindicar, me prometa? Todas las veces que sean necesarias. No, pero me toman el pelo. Mirá, escúchame, el único funcionario que fue y creyó en la justicia provincial, acá está, el sonso y la hermosa. La obra del paseo del padre. Estas vindicaciones en Jujuy y en todo el país se hacen en seis meses todavía. Hiciste lo que tenía que hacer, nada más. No, perdóname. Hiciste lo que tenía que hacer, para que tal instituto ese. Nadie más lo hace. Pero ¿sabés qué pasa? Aflojale un poco con las imputaciones falsas. ¿Pero qué falsas? Falsas. Bueno, a ver. Perdóname, pará, pará. ¿Qué todo el mundo? No, digo, perdón. La obra del paseo del padre. Sí. De la cual nunca rendiste cuenta. Mentira. Nunca rendiste cuenta. No es verdad. ¿Cómo no es verdad? Andá a pedirle la copia del expediente al tribunal de cuenta, al juez del crimen con el que vos me acosaste. Te la devolvieron. No es verdad. Y a la Zulema Rodríguez Sá que la tiene ahí. No la he explicado a la Zulema, te la devolvieron. Lamento porque tienen la copia de los expedientes ahí, con los once cuerpos, de arriba abajo. No hay una sola irregularidad. ¿Cómo salió la obra del paseo del padre? La obra del paseo del padre, no sé, se salió nueve millones, once millones, no sé cuánto salió. ¿Vos habías anunciado que por debajo del paseo del padre ibas a construir? Sí. No daban los números. Salía cinco millones de cocheros. Sí. Claro, sí. Eso quedó dependiente. Queda pendiente si el pueblo puntano me vota y yo decido, y tengo herramienta para hacer, de hacer ese estacionamiento debajo de la frase independiente. ¿Qué autocrítica haces? Mirá, que era autocrítica. Barbaresi, que tenía que ir al Consejo del Liberante, a partir de cuentas. Bueno, ¿vos te acordás del gobierno de Adolfo Rodizá? Que a mí me lo contaron. Perdón, perdón, estamos hablando de tu gestión. No, claro, Adolfo Rodizá metí los dedos en la cara. Estamos hablando de tu gestión. Cuando hacían las viviendas de súbita de chapa y todas esas cosas, nadie comentó Hablando del paseo del padre, ¿sí? Digo, es una obra por la cual pagaste un sobreprecio. Entonces, no, te lo desmiento. Porque, ¿sabés qué pasa? Vos decís las cosas de manera muy ligera y hacéis implicación. Sobreprecio es un delito. ¿Sí? Es un delito. En mi gestión no hay delito. Y si hay delito, habrá que responder ante la justicia. Sí. Primero, vino el cómputo... Perdón. Yo digo que el intendente Ponce, en la obra del... Para que no quede ninguna duda, ¿eh? Que en la obra, el paseo del padre, pagó un sobreprecio. Eso es lo que yo digo. Mira, falaz. Lo digo a la Cámara. Falza imputación, señores de la Cámara. Esa es tu cámara. El señor Rometa está mintiendo, está mintiendo y está haciéndome aparecer a mí como una persona que está cometiendo un ilícito. No es sobreprecio. ¿Qué es? ¿Qué es? Pagate de más. Primero, primero, no pagué de más. Es mentira. No se pagó de más. Primero, digamos las cosas como son. La obra más cuestionada de todas las cuestiones. Mira, y la que más se disfruta. Y la que más se disfruta. Te invito a que vayas a la peatonal de la Rivadavia. No. Y la gente humilde que va ahí a pasar un momento agradable. Le pasó el padre con la fuente. Tomar mate, disfrutar de ganar el espacio público. Porque vos no decís lo que había antes ahí. Ejercicio de la prostitución. Trata de personas. Mafia de trapito. Todo tipo de... No, no, lo digo, lo digo. Se ganó el espacio público. Sí, sí, sí. Lo recuperamos. Eso sí. Y todavía seguimos cambiando. Pero eso no está en tu lugar. Entonces, no hubo sobreprecio. No digas esas cosas porque son mentiras. No, no son mentiras. Bueno, a ver. Pero, a ver, a ver. El sobreprecio es una falsa imputación. La empresa CELES se fue... Primero. Primero. La empresa no terminó la obra. Primero. Primero. ¿La terminó la obra? No la terminó. ¿Quién la terminó? La municipalidad. Bien. ¿Segui? ¿Sí? ¿No la tomé? Sí. Cuando nosotros venimos y hacemos el cómputo de la obra, resultó insuficiente porque ninguna empresa se presentó a la licitación. Y yo digo, si son 8 o 9 millones de pesos y hay empresas que tienen la posibilidad de ganar dinero, ¿por qué no se presentan? Alquimac, Green, Robela. Órdenes de no presentarse a las licitaciones privadas y públicas nuestras. ¿Cómo que era un cierto? Órdenes. ¿Una foto donde estaba Robela? Porque por primera vez vino acá por Nación, por Procrear. Y está muy bien. Esto está determinado en la orden política de Claudio Javier Pollo y decirle a las empresas que trabajan con la provincia que no tienen que hacerlo con la ciudad. Pero me explico eso. Segundo, estuve dispuesto, porque ya habían pasado varios meses, a llamar a una nueva licitación y después una adjudicación. Sí. Bueno, finalmente se hizo el cómputo. ¿Cuándo terminó saliendo? Barbaresi, Barbaresi, con Sergio Calderón, con Pico y el equipo de arquitectos hicieron una reformulación del proyecto y se hizo un cómputo de 11, 12 millones de pesos. Y es lo que se hizo. Entonces, eso es lo que se hizo. No, pero la obra tenía otro precio. Porque fueron dos licitaciones distintas. En la primera no se presentó nada. Después se modificó el proyecto y se hizo un nuevo cómputo por 11, 12 millones de pesos. Enrique, ¿prometiste 8 o 6? Pará, pará. Se puso a trabajar la empresa, ganó la licitación y no laburaron. Y laburaron mal. Mal. Gracias a esa empresa. Mirá, yo no me olvido de eso. Estaba el señor Escarpate ahí, que todos los días se acordaba de mi madre. Estaba sitiado porque no podía salir a la calle, porque tenía un pozo ahí y no se ponían las baldosas. Sí. No me olvido de esas cosas. Mirá lo que salió de ahí. Una cooperativa que se llama Ciudad Feliz, que con toda eficiencia nos está haciendo 24 nuevas semi-platonales para favorecer la fluidez del tránsito, para que los autos circulen y comercializárselos abiertos. Mirá si no tenés una autocrítica. De fluidez, digo, respecto a la fluidez del tránsito, no me respondiste absolutamente nada. Mirá, te respondí absolutamente todo. Pero la gente está malhumorada. Me faltó una noticia. Malhumorada. Ya habla en nombre de toda la gente. Sí, claro. Es cierto que hay gente que le ocasiona molestias. Pero empecemos por dar el ejemplo. Mirá, cuando vos vas a llevar a los pibes a la escuela, viste que más de uno viene a estaciones de doble fila. Terrible. Viste cuando vos venís, en una semáfora rojo y pasás, eso no se hace, no es correcto. Ahora quiero regular el eslabón que falta para garantizar el circuito de la seguridad vial con la revisación técnica vehicular. Una demanda de hace 20 años. Bien. ¿Lo ves mal a eso? No. Mirá, licencia nacional de conducir, estudio del tránsito y del Autónomo y Club, trabajo de revisación técnica vehicular. No, lo que decís son buenas intenciones, ¿sí? No son buenas intenciones. Ahí tenés las obras, ya tenés la licencia nacional de conducir y acabo de firmar primicia el llamado a registro para implementar el sistema de revisación técnica vehicular. Tratá de que no te lo maneje ninguno de esas personas que de alguna manera después te hacen pagar un costo altísimo. Vamos por otra cosa. Gracias por el consejo. Prometiste 8 SIC, de los cuales construiste solamente uno y dos reparaste. Uno en el barrio Jara de San Luis y otro en la zona sur. ¿Cómo que no? Mirá, mirá, tenemos el galpón que estaba en el EVA Perón no solo fue ampliado, sino refuncionalizado. Porque no es un edificio, Alberto, es lo que va a funcionar ahí. Había un solo centro integrador comunitario, el MERLO. Por supuesto, y allí están y están haciéndose. Entonces, allí funcionan escuelas de oficios, médicos comunitarios y los trajes sanitarios con agentes sanitarios que todos los días van en el EVA Perón o el resto de los barrios que son 9.600 familias que acceden a la atención primaria de salud que antes no se podía acceder y están allí los médicos comunitarios. En el San Martín Anexo tenés el segundo. Ya está funcionando. En el EVA Perón otro. En estos días inauguramos el Félix Bogado y el barrio Jardín San Luis lo estamos inaugurando prácticamente tres meses. Y ahí pone el CEPLA, que es extraordinario. Dentro de un par de meses volvemos a hacer esta misma nota y vemos exactamente... Te voy a invitar a la inauguración. Ok, yo voy a ir. Pero, a ver, te invito a que veas la descentralización... Pero eso está fantástico. El tema es que hay que hacerlo. No hay que declamarlo, hay que hacerlo. Lo estoy haciendo. Los vecinos lo saben. El supermercado es la red, comprar, ganar los espacios... Vos planteaste la modernización del Estado. Sí. ¿Qué hiciste para que eso se cumpliera? Un sistema... Primero, te invito a que vayas a pagar las tasas. Sí. ¿Vivís acá? Sí. Bueno, tenés que haberlo notado. Sí. Primero, vas a la sala de atención al público y tenés un sistema eficiente de pagar las tasas. Es decir, sí, tenés. Ya está, vamos a preocupar. No, no, no. Bueno, a ver, mirá, cuando estábamos por sacar el sistema de ventanilla única para pagar por internet y no tenés que pisar más la municipalidad y además tenemos muchas más cajas descentralizadas o noticias. Nos caquearon la página y nos vinieron abajo con la página web. Tenemos un sistema que hubo una migración de datos, de una base de datos vieja a una nueva base de datos... Es una fábrica de mozacos, ¿no es cierto? Sí. Fábrica de baldosas, tenemos... En la municipalidad hacemos todo. ¿Y por qué comparás? Digo, uno cuando recorre el centro... Porque son las baldosas 64 panes de Blanchino. Las Blanchino, sí. Las otras son las baldosas... Que son cordobesas encima, ¿sí? No sé si son cordobesas. Sí, son cordobesas. Son cordobesas, ¿te descubre por ello? Sí. Son cordobesas, digo, no es una incongruencia... ¿Sabés cuánto sale la matriz para hacer esos panes? No, pero vos dijiste que vos ibas a hacerlo con la fábrica de mozacos municipal. Estoy haciendo, te doy una noticia, te doy una noticia. Sí. Nosotros estamos haciendo baldosas y son las que usamos en las veredas de los particulares cuando llaman a la municipalidad y a 60 pesos, el metro cuadrado, viene una albandida de la municipalidad con las baldosas y le ponen las baldosas en la vereda. Te digo más. Sí. Como hay mucha más demanda de la capacidad operativa del corralón, otra buena noticia para los vecinos, porque tenemos una administración eficiente y con fondos y hemos llamado a licitación para hacer más o menos 6.000 metros cuadrados de veredas, que son prácticamente 300 frentistas que van a... No, no son promesas. ¿Querés que te muestre el decreto? Sí. Bueno, listo. A ver, por favor, tráiganle el decreto, el llamado a licitación para ampliar la capacidad de veredas. ¿Querés plantearte la creación de la Cámara de Apelaciones a nivel municipal? Sí. Voy a apelar a tu sinceridad, ¿sí? Que es la que tengo y no te miento. No, no, por eso. Voy a apelar a tu sinceridad. ¿Por qué crees o querés crear una Cámara de Apelaciones municipal teniendo en cuenta que en los últimos 10 años hubo solamente 9 apelaciones y en los últimos 5 ninguna? Bueno, en primer lugar, porque está creada. En segundo lugar, porque también lo prometí en la campaña. Y en tercer lugar, porque necesitas sí o sí... ¿Cuánto tiene que ver la cuestión electoral? También tiene que ver. Ah, bien. ¿Y qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. ¿Sabés por qué? Mirá, ahora ya que estás, te lo voy a decir. Preguntale a Zulema Rodríguez, que te cuente la reunión que tuve con ella, porque no la voy a decir yo, lo que le manifesté respecto de la Cámara de Apelaciones. Le dije, Zulema, pongámonos de acuerdo, esto queda para la ciudad. Si yo decido llevar elecciones, necesito un Tribunal Electoral Municipal. ¿Para qué necesitas? Para garantizar transparencia del debido proceso electoral en juego. Porque si vos tenés Lila Novillo, que dice la Carta Orgánica Municipal, que tiene que ser la que preside el Tribunal Electoral Municipal, Zulema Rodríguez Sá, segundo miembro de los tres del Tribunal Electoral, y Ferrari, yo no tengo garantías. Entonces, ¿qué digo? Dejame meter uno, un bochín, es todo lo que te pido. Entonces, cuando vos venís y che, rosca y tongo con la Zulema. No, tenés el decreto con la reglamentación y ahí dice, la facultad electoral, en presupuesto caso de desdoblamiento, está en cabeza del Presidente de la Cámara. Y yo pido que sea el que yo designe a propuesta del Consejo Liberante, con un sistema de autolimitación de facultades. Pero tiene que ver con una intencionalidad política. ¿Qué tiene de malo? No, te pregunto. Lo decís como si fuera un pecado. No, digo, digo. Mirá, transparentar. Entonces, vos venís y garantizás transparencia. Que no venga un tribunal fraudulento y después te meta los votos en la urna y después los saque para cualquier... ¿Está por hacer un frente con José Ricardo? No tengo vista hacer frente electoral porque yo soy... No, digo, vos presentaste a tus candidatos, pero ¿existe la posibilidad de que conforme un frente con Ricardo como gobernador? Mirá, yo te voy a decir algo que no es con los términos que vos lo querés escuchar. No voy a salir en tu programa ni en ningún otro a dar nombres propios de posibles alianzas electorales. Sí tengo las facultades políticas y una autorización de mi conducción política orgánica para tratar de hacer prevalecer acuerdos programáticos con programas para tratar de dar una muy buena propuesta de unidad de la oposición. No entendí nada. Te estás entendiendo. Vos lo que querés que te diga... No, quiero que me diga... Simplemente... Te estoy diciendo que... Él dijo eso. Estoy facultado. Porque te estarías metiendo, digo, en una interna que tiene que ver con otro partido o con otra alianza. Estoy facultado dentro de mi fuerza política para llevar adelante un esquema de alianzas. Pero eso se hace puertas adentro. Cuando se hace el acuerdo político con una base programática y un plan de gobierno, ahí se anuncia en el ámbito que corresponde. Hasta ahora no hay nada. No hay nada. No hay nada. Hasta ahora no hay nada. Y no lo voy a hacer en un programa de televisión ni de radio. Se va a discutir en el seno de la fuerza política y después de cara a la sociedad, con la plataforma de gobierno, si hay acuerdo o no, se dará a conocer. Pero... Digo, ¿cómo visualizás o cómo te ves dentro de todo este escenario electoral que hoy ya empieza a verse cada vez más claro? ¿Sí? Y yo me veo bien, pero eso lo determinan los vecinos. Lo que sí veo es que, digamos, hay que bajar un poquito el nivel de violencia. Porque cuando vos promovés paz social, no instigues a la violencia. Por ejemplo, en Canal 13 les daban mi domicilio para que me vayan a reclamar el faltante de agua. No. Sí. Eso es un misilio. ¿No sabías? No. ¿Querés que te lo... ¿Querés que te... Está probado. Eso es una barbaridad. Bueno, entonces, busca la paz social y no ejerza. El fierro que tenés ahí que hay una cámara de televisión va a decir, mira, el intendente vive en San Martín y me lo sabe. No, yo no escuché a nadie decir eso. Sí, señor. ¿Decir eso? Sí, señor. No me hagan decir quién. En un programa que se pasa a las 24 horas, a las 12 de la noche. Sí, señor. ¿Vos sabés? No, no, no lo sé. No te hará el distraído. No, no, no me hago el distraído. Pero acá no. Mirá, yo vivo ahí, voy a seguir viviendo ahí. Y pasaban el dato y decían, no, vayan a la casa y me traen él. No te victimicé porque eso no es falso. Pero vos decís que yo me victimizo. Pero eso es falso. ¿Cómo van a decir? No es falso, señores. Si alguno ve ese programa de televisión... Pero yo los conozco a los doctores. Es verdad, Alberto. No lo nieguen. No lo negan todo. ¿Cómo vas a decir? Pero te lo estoy diciendo. No es barbaridad, hermano. El que vive ahí soy yo. ¿Sí? ¿Me entendés? Entonces, estaban dando el domicilio y había que ir a reclamar una pérdida de agua, un faltante de agua coyuntural, que lo resolvimos, porque no falta agua en la ciudad, contra todos los pronósticos, no es obra de Espíritu Santo. Planta de agua, redes, nexo, y resolvimos el problema del agua para siempre. Para siempre. Y en ese faltante de cinco días de agua... El agua es intomable... No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Esa agua que estás tomando, te la tomaste todo. Perdón. Miren, a ver. No, no, no. Esto tomó trombeta. Sí. ¿Sí? Esto me decís vos... No, pero pará. Me decís vos que el agua esta la sacaste de la canicia. Sí. Yo vivo acá a tres cuadras, ¿me entendés? Bueno, no creés nada. No, pero ¿cómo no creo nada? La realidad. Es agua de la canicia. No es verdad lo que estás diciendo. No es verdad. No es verdad. No me lleves ese terreno. No, pero no importa. Te sirve a vos mediáticamente. A mí no me sirve esta discusión bizarra. No, no es una discusión bizarra. Tiene que ver con las cosas que plantea la gente permanentemente. Sí, señor. Mirá, primero... ¿Querés que te muestren los mensajes? Y a nosotros estamos hablando... Pero sé si los mensajes que van a tu programa y también sé los que no sacás. No, no, yo saco todo. No es verdad. No mientas. Hace mucho tiempo. No es verdad. ¿Vos qué decís? No es verdad. Alberto. Alberto. ¿Pero vos creés que yo necesito, es decir, vincularme con los mensajes de la gente? Es decir, que los recibo con mucho gusto para poder hacer una entrevista con vos. Estoy acá sentado en tu despacho y te estoy diciendo todas las cosas que te estoy diciendo. Sí. ¿Sí? ¿Viniste por motus propios o hay una bajada de línea política para abrir? Me estás subestimando. No, no te estoy subestimando. ¿Me estás subestimando? No, no, ¿sabes por qué? Y te voy a pedir, por favor, que no lo hagas porque me ofendés. No te estoy subestimando. ¿Entendés? Vos después de mucho tiempo, a mí nadie me mandó a hacer nada. No, escúchame. ¿Sí? No, te estoy preguntando. Al contrario. Si me dejas terminar la pregunta. Al contrario. Mirá, hay una apertura de Canal 13 para permitir que, por ejemplo, yo pueda salir a hacer propaganda por televisión. Enrique, estoy acá. Tenés libertad de presión para venir y que yo pueda manifestarme en tu programa. ¿Vos te sentís censurado en algún momento? Toda la vida. ¿En esta entrevista? ¿En esta entrevista? ¿En esta entrevista no? Por eso. Pero después de tres años. ¿Vos decidiste que fuera así? No, es verdad. ¿Vos decidiste que fuera así? No es verdad. No importa. Desde 11 mil pesos a 600 mil. Lo que pasó... No me invitó nunca. Y además, querés que te diga una cosa. Lo que pasó, ya pasó. No volvamos para atrás. Bueno, ok. Contruyamos para adelante. Estamos hablando. Yo no te censuro. El derecho a réplica te lo di hace mucho tiempo. Vos me pusiste condiciones y yo estoy acá. Es decir, yo no he sabido... Decí cuáles son las condiciones. Las condiciones que me pusiste es que lo hiciéramos acá. No. Y que no lo editáramos. Sí. Y que te iba a decir respecto a la vindicación. ¿Cumplí o no? Sí, sí. Bien. Listo, ya está. Digo porque nos están marcando que nos comimos la hora y media de programa, ¿sí? Bueno, y hacete otro programa. Por supuesto. Lo vamos a hacer. Quiero decirte que a mí me sirvió. Espero que te haya servido a vos. Espero que también le haya servido a la gente. ¿Sí? Y lo vamos a seguir, ¿sí? Porque esa es la idea. Bien. Seguir hablando de la realidad política. Vos sos el intendente de la ciudad capital. Corresponde que tengas la posibilidad de decir lo que tengas para decir. Y nosotros te vamos a dar la posibilidad de hablar. Bueno, te agradezco. Gracias. Nos vamos. ¿Termina el programa? Sí, ¿no? Chao. Gracias.